Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy estoy emocionado de compartir con ustedes una reseña de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la Xbox Series X Mini Nevera Silenciosa. ¿Alguna vez has soñado con tener una mini nevera con licencia oficial de Xbox? Pues ahora es posible. Esta mini nevera es perfecta para tu habitación o incluso para llevarla contigo en el coche. Es genial. Antes de entrar en detalles, déjenme contarles un poco sobre las características de esta mini nevera. Tiene una capacidad de 10 litros, lo que significa que puedes almacenar hasta 12 latas de bebidas y también cuenta con dos compartimentos para aperitivos en la puerta. Además, tiene dos estantes interiores extraíbles y dos estantes de puerta extraíbles para mayor comodidad. Una de las características más interesantes de esta mini nevera es que los LED se pueden encender y apagar, lo que le da un toque especial y personalizado. También cuenta con un puerto de carga USB en la parte delantera, lo que te permite cargar tus dispositivos electrónicos mientras disfrutas de tus bebidas frías. En cuanto al rendimiento de enfriamiento, esta mini nevera puede enfriar hasta 15 grados por debajo de la temperatura ambiente, lo cual es perfecto para mantener tus bebidas y aperitivos frescos en todo momento. Las dimensiones exteriores de la nevera son 462 milímetros x 232 milímetros x 232 milímetros, mientras que las dimensiones interiores son 337 milímetros x 174 milímetros x 175 milímetros además. Viene con un cable de alimentación que puedes conectar a una toma de cao a un enchufe de 12 voltios en el coche. Ahora, déjenme contarles un poco sobre mi experiencia personal con esta mini nevera. La verdad es que estoy realmente impresionado con su diseño y funcionalidad. El acabado negro mate le da un aspecto elegante y moderno que se adapta perfectamente a cualquier sala de juegos. Además, la calidad de construcción es excelente y se nota que es un producto de alta calidad. También me encanta la capacidad de almacenamiento de esta mini nevera. Puedo guardar fácilmente todas mis bebidas favoritas y tener mis aperitivos a mano en los compartimentos de la puerta. Además, el hecho de que tenga un puerto de carga USB es realmente conveniente, ya que puedo cargar mi teléfono o controlador mientras juego. Sin embargo, como en todas las reseñas, también quiero ser honesto sobre los puntos débiles de este producto. Algunos usuarios han reportado que el precio en Amazon es más alto que en otras tiendas en línea. Es importante tener esto en cuenta y comparar precios antes de realizar la compra. En resumen, la Xbox Series X Mini Nevera Silenciosa es un producto increíble que combina estilo y funcionalidad. Es perfecta para los amantes de los videojuegos que quieren tener una mini nevera con licencia oficial de Xbox en su habitación o en el coche. Aunque el precio puede ser un poco más alto en Amazon, la calidad y el diseño de esta mini nevera lo hacen valer la pena. Si estás interesado en adquirir esta mini nevera, asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción del video que te llevará a la página de Amazon. Recuerda que al hacerlo, estarás apoyando mi canal y ayudándome a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego.